Hola, les habla Yanely Padilla, estoy aquí grabando este video para desearles una hermosa navidad y un próspero año nuevo. Estas navidades del 2022 para mí no van a ser muy felices que digamos, para mí van a ser unas navidades tristes, pero con Dios por delante que me tiene de pie y mientras hay vida hay la dicha de la esperanza y Dios todo lo puede, Dios puede quebrantar murallas, Dios puede quebrantar muros, Dios puede transformar tus días y tu vida de un día para otro, al igualmente en un instante todo puede cambiar. Así que les deseo una hermosa feliz navidad a mi hermoso hijo Yaniel, que sé que él ve mis videos, te amo con toda mi vida y con todo mi corazón, sabes que estás en nuestra mente y te extrañamos un montón. Les envío un saludo por medio de este video a las personas que me siguen, al igualmente les digo que obren con el bien, que Dios va a cumplir testimonios grandes en su vida, que Dios tiene un propósito, que en el plan perfecto de Dios, para todo el que cree y ama a Cristo, todo obrará para bien, no se rindan en sus batallas porque si Dios te permite abrir los ojos otro día, todavía hay un propósito grande en ti que no se ha cumplido. Así que nada, con este video quiero señalar tres cosas. Número uno, esperando que en la dicha de Dios todo prospere para bien, porque creo un testimonio grande que pronto daré en el nombre de Jesús. Número dos, nunca se rinden en las batallas porque la palabra de la Biblia dice que cuando eres elegido Dios te pasará como quien dice la prueba de fuego para medir cuán grande es tu fe y mientras tú mantengas tu fe para todo el que cree, todo lo es posible. Y número tres, todo lo que pasa va a cumplirse un testimonio divino y grande en lo que Dios se va a enaltecer y tú también te vas a enriquecer porque Dios habrá moldeado tu comportamiento, tu actitud y al igualmente habrá carado en ti la enseñanza de que sin Dios no somos nada. Así que nada, con Dios por delante, cuídense un montón, chao chao, Dios los bendiga, acuérdense que Dios no mide raza, sexo, religión, género, Dios lo que mide es tu corazón y cuando tú amas a Dios, tú sigues el evangelio y mientras tú recorras el evangelio, todo va a estar bien en tu vida porque Dios nunca te va a desamparar. Cuídense un montón, que Dios los bendiga. Bye, bye.